Viejo farol que alumbraste mis penas, aquella noche que quise olvidar. Hoy veo tu luz casi tunda y enferma, cual si estuvieras cansado de alumbrar. Tú la recuerdas, yo la recuerdo, como mentía curándome amor. En el año 2010, el Caballero Gaucho hablaba de haber grabado 2.235 canciones. Sin embargo, en ese año, precisamente, también, él grabó otro álbum que no alcanzó a ser promocionado, donde él hablaba de una canción con el mismo ritmo de Amor Indio, un fox incaico que él quiso promocionar, pero no alcanzó. Expertos en esto de la música dicen que el Caballero Gaucho bateó un récord muy grande en cuanto a grabaciones, porque realmente fueron muchas y fueron muchos los éxitos que se conocieron de él en su vida artística. Vengo solo por ti, tras la montaña, Y me entregó un sobre que estaba rotulado con el nombre artístico de él. El Caballero Gaucho en letra pegada, con la dirección y el teléfono de la época, que no era celular, sino unos fijos. Y me dijo, ese sobre no lo habla hasta el día que yo me muera. Entonces yo leía así también, pues, pocosamente leía, pues, entonces ese sobre de pronto no se alcancé a abrir. Sin embargo, el día, creo que fue el 9 de agosto del 2013, que el Gaucho falleció. A las 9 de la noche, que él falleció, era un viernes, me llamó inmediatamente doña Esperanza la Señora, a comunicarme la trágica noticia ya del fallecimiento del maestro. Y la reacción inmediata mía fue ir a buscar la carta, acatando la orden de don Luis. Y la abrí, y vaya sorpresa, me encontré, fue casi un himno de la Virginia, donde en unas estrofas retrató todo lo que era la Virginia y lo que él soñaba para este municipio, porque el gran amor del Gaucho fue su familia y el municipio de la Virginia. Por fin me siento orgulloso, a tiempos saber lo que es fatal. Bueno, la música del Caballero Gaucho ha influenciado a otros cantantes porque, a ver, uno siempre cuando uno cree que uno es de un pueblo o que uno no tiene recursos, cree que es inalcanzable llegar a la cima del éxito. Pero el Caballero Gaucho demostró que sí se puede y formó su propio estilo. El Caballero Gaucho nos dejó un legado impresionante de canciones, muchas canciones que siempre están incluso en nuestro repertorio, porque cuántos émulos del Caballero Gaucho existen, bueno. Y todas esas canciones son motivo de inspiración. Bueno, seguirán sonando porque esta carrera tan bonita, tan impecable, pasará a la historia, de verdad. Es que un día yo fui a visitarlo y yo tenía afán, tenía un poco de afán, pero me dijo que le escuchara el CD que había grabado, un CD como con 20 canciones, y me tocó escuchar todo el CD con 20 canciones y yo tenía mucho afán y perdí una cita, pero yo cómo hacía para decirle a él que no, que eso era como un desplante, porque él quería que le escuchara de principio a fin cada canción y de cada canción me contaba una historia. Yo sé que es lo que anuncian las estrellas cuando salen marchitas en oriente, yo entiendo el vago ruido de la fuente en su fugaz correr. Yo entiendo muchas cosas de la vida, más no sé de secretos sobre humanos, la traición que se ocultan los arcanos de una alma de mujer. Yo sé que es lo que dicen los suspiros cuando salen de pechos virginales, y entiendo lo que cantan los turpiales, y entiendo algo de amor. Pero no sé qué piensan las mujeres cuando están en los brazos de su amante, pues tienen en su pecho palpitante un corazón traidor. Reconocido por todos los cantantes de música popular de nuestro país, como el que inició este gran género. Mi padre, un hombre sencillo, humilde, que sin tener estudios académicos, y habiendo tenido una niñez muy dura, muy difícil, porque sus padres, Carmen Emilia Saldarriaga y Pedro Antonio Ramírez, tocaban el tiple y la viola y la guitarra, y entonces en las tardes salían y cantaban. Él decía que cantaban como Margarita Cueto y Juan Arbizo, y entonces a él lo ponían a cantar cuando estaba pequeñito, de cuatro o cinco años, porque ya empezaba a cantar muy hermoso. Mi padre siempre estuvo construyendo cosas. El gran artesano de la vida, el artesano de la música. Siempre lo veíamos aquí en esta casa, sentado en una silla mecedora, componiendo canciones. Fue un padre que siempre nos guió, a pesar de que, como muchos tal vez pensarán, teníamos riquezas, no. Éramos muy pobres. Por ejemplo, aquí estamos al frente de esta casa. Esta casa la construimos con nuestras propias manos. Entonces yo le tenía con una vela a él, a las siete o ocho de la noche, después de que trabajaba todo el día en una fábrica, la fábrica de Escoluzar, de un padrino mío, fábrica de Escoluzar, llegaba muy cansado y construimos la casa entre los dos. Yo era la ayudante de él. Para nosotros representa muchísimo estas prendas, sus trofeos, sus discos de oro, sus canciones, y logré recuperar eso. Lo tenemos en recaudo, bien embalado, bien bonito, porque eso no nos pertenece a nosotros como hijos. Le pertenece al pueblo de la Virginia y le pertenece al pueblo de Colombia. Necesitamos, con la ayuda de Dios, recuperar esta casa, porque esto es de utilidad común y esto le pertenece también a la Virginia. Resulta que él se fue a cantar a un concurso de aficionados en la voz de Pereira. Él cantaba muy bonito la música argentina, la música de Agustín Magal, de Ignacio Corcini, de Carlos Gardel. Y entonces, en ese concurso de aficionados, él empezó a cantar y entonces se paró Mario Arango y se paró Luis Carlos González y dijeron, este joven canta muy hermoso, tiene esa voz pampera, esa voz bonita. Este señor no lo quiero aquí en este concurso, este señor ya es un artista y se va a llamar el Caballero Gaucho. Él salió, se presentó, y al otro día lo llamaron y ya empezó a trabajar como artista exclusivo de ese concurso. Entonces, él era el telonero del concurso y entonces se siguió haciendo el concurso de aficionados y ahí empezó la carrera del Caballero Gaucho. ¡Gracias! Como mentira curando mi amor Hoy en la broma del tiempo me pierdo Llorando la angustia de mi decepción En la broma freizón grande de los daños Más que pesares y desengaño Pero en mi angustia Te quiero más Más